¿Quién de su tierra? Que conecta la ciudad de Guatemala con el país vecino de El Salvador. Hay al menos dos bloqueos en esta vía, por lo tanto no se puede transitar con normalidad durante este lunes. Hasta el momento, el gobierno presidido por el presidente Alejandro Llamatey ha mostrado una actitud abierta y conciliadora hacia los manifestantes. No ha hecho uso de la fuerza pública para despejar estas manifestaciones y habilitar el paso por estas carreteras que se encuentran bloqueadas. Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla esta jornada de manifestaciones que busca la salida del poder de la Fiscal General Consuelo Porras.